... El presidente de Castilla-La Mancha anuncia la inminente puesta en marcha... ...de la empresa Smart Technologies en Talavera de la Reina. Anuncio hecho durante el homenaje que la Federación Empresarial Toledana... ...ha brindado al que fuera su presidente durante 22 años, Ángel Nicolás. A Javier que te sustituye y no lo tiene fácil, pero habéis hecho bien... ...porque además Javier además de que va a ser muy fiel a tu perfil... ...tiene el suyo propio, que además viene con marca Talaverana. El lunes por cierto, espero que no faltes con la alcaldesa a la empresa... ...que también a la nueva empresa que presentaremos en Talavera, Smart Technologies. Emiliano García Apage ha destacado la humildad del que fuera presidente... ...de la patronal toledana, subrayando que los 22 años... ...que ha estado a los mandos de Fedeto, el número de empresas ha aumentado... ...un 36% y hay un 37% más de autónomos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Apage... ...ha valorado como un éxito la celebración de la Cumbre de la OTAN en España. Esto es como ahora que se está celebrando lo que yo creo que ha sido un éxito... ...de verdad para España extraordinario, la Cumbre de la OTAN. Puede haber gente, y lo entiendo perfectamente, que discuta el coste que supone la seguridad. Solo quiero recordar que mucho más caro es la inseguridad. Declaraciones realizadas durante su participación en la inauguración del octavo... ...y el Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España, celebrado en el Palacio de Congresos de Toledo. Si yo tuviera que elegir, tengo 54 años, cambios que se han producido desde el 78... ...desde que tenemos democracia en España hasta hoy. Elementos de estos referenciales que ponen de manifiesto cómo han cambiado las cosas. Pero no, no por encima, sino de fondo. Una es la evolución del sector agroalimentario y esa dinámica que en esta tierra se conocía muy bien... ...de que todos los productores decían, vamos a producir aquí y si algo nos sobra que no se consuma aquí... ...lo podemos exportar con dificultades y con desgana. Y hoy pasa exactamente lo contrario. Esta evolución y este cambio que yo he apreciado en el sector agroalimentario es verdaderamente tremendo. He visto más cambio y más innovación en el sector agroalimentario que en muchos otros sectores económicos. Más de 700 cooperativistas agroalimentarios analizan en Toledo los retos del sector... ...ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este Congreso, bajo el lema... ...Cooperativas Juntos Hacia un Futuro Sostenible, que se va a celebrar del 30 de junio al 1 de julio. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recibir 58,8 millones de euros para la rehabilitación de vivienda... ...en este año 2022 dentro del marco de los fondos europeos Next Generation... ...tal y como se acordó ayer en la interterritorial de vivienda celebrada entre las comunidades autónomas... ...y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Decenas de millones de euros en materia de rehabilitación. Hoy vamos a poder compartir con Fereco lo que ayer nos trasladó la Ministra de Transportes... ...de Movilidad y de Agenda Urbana, como son esos nuevos 58 millones y medio de euros... ...para rehabilitar el Parque de Viviendas de Castilla-La Mancha. O como también el que a través de otros, la colaboración con otros aliados importantes... ...como son los colegios de arquitectos y el colegio de aparejadores, a partir del día 1 de septiembre... ...ya van a tener puestas en marcha esas oficinas de atención a la ciudadanía... ...para informar sobre todo el abanico de ayudas que hay a día de hoy disponibles. Así lo ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha inaugurado la Asamblea... ...de la Federación Regional de la Construcción, Fereco, junto con su presidente y su secretario general... ...Juan Pedro Delicado y Manuel Carmona. La alcaldesa de Toledo, Milagros, Zolón, ha visitado el cuarto campus de Balomano... ...Gonzalo Pérez de Vargas, que tiene lugar en la capital regional del 26 de junio al 2 de julio... ...y que promueve el ayuntamiento junto con la Junta de Comunidades. Vamos a llevar a cabo, no solamente este año, sino los próximos años consecutivos... ...reforzar este campamento, este campus tan importante que tiene la ciudad de Toledo... ...y que tiene un padrino como es Gonzalo Pérez de Vargas. Otra edición más, muy contento de poder celebrar este campus aquí con la ciudad de Toledo... ...en compañía de unos organizadores como son la Junta y el Ayuntamiento... ...que apoyan este proyecto y la verdad es que hacen que este campus Pérez de Vargas... ...creo que siga siendo un éxito. La verdad es que para mí es un orgullo poder traer este proyecto a mi casa.